... En la ciudad hay instaladas alrededor de 74.000 luces LED. Por eso el gobierno creó un centro de monitoreo y control del alumbrado público. Se trata de un seguimiento detallado de cada luminario. La iluminación da seguridad. Uno de los principales temas, entre otros, para trabajar sobre la seguridad es garantizar que la ciudad esté iluminada. Y para la gente es un cambio enorme, es una gran ventaja. Vos salís a una calle más iluminada, salís a caminarla de alguna manera distinta de una calle no iluminada. Entonces el gran desafío que imprimió la gestión es darle ecología, ahorrar energía, estamos ahorrando un 50% del consumo de energía. Por otro lado darle más seguridad, más luz, te invita a estar más en la calle que a no estar, entonces ocupás el espacio público sanamente. Las luces con tecnología LED reducen la emisión de gases contaminantes y tienen una mayor vida útil. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.